O sea, uno se casa, bueno, según esto una vez y esta es la primera vez que me caso, en verdad no tengo todavía ni idea de los procesos, estoy como que apenas Estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, ¿no? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo entras a dejar un hijo al altar? Otra cosa que me tiene loca caminar al altar, me tiene muy nerviosa y muy emocionada porque es como un sueño que uno tiene de niña Pues ya es una realidad, en la Toscana, en Italia, Danilo Díaz y Michelle Sala se convirtieron en marido y mujer La hija de Luis Miguel, Michelle Sala y Danilo Díaz, ya se han dado el, sí, quiero, aquí te contaremos todos los detalles de su romántica boda Ellos viajaron acompañados de amigos y familiares, hasta la pintoresca toscana italiana para unir sus vidas en matrimonio Estamos el día de hoy en Milán, con mi mejor amigo Bernardo, y venimos a ver el último feeling de mi vestido de novia Su historia de amor comenzó hace una década en los Estados Unidos, gracias a una amiga en común La modelo mexicana es bastante hermética con todo lo relacionado con su vida amorosa Lo que hace que aún se desconozcan muchos aspectos sobre su prometido venezolano Estamos en el atelier de Dolce & Gabbana, vamos a verlo por primera vez termina Sin embargo, se sabe que se trata de un exitoso empresario en la industria de la moda Por supuesto, la boda de Michelle y Danilo se perfiló para hacer la boda del año Y su compromiso fue anunciado por todo lo alto Lo que colocó su boda en la toscana italiana el 14 de octubre como el evento social más destacado del año Este esperado acontecimiento ha generado gran interés entre propios y extraños Los novios optaron por organizar una celebración que abarcó tres días en una distinguida finca de 1.100 hectáreas Rodeada de naturaleza y belleza, entre Florencia, Siena y Cortona Y seleccionaron a un reducido grupo de seres queridos para ser partícipes Se supo que Silvia Pinal no pudo asistir a la boda debido a motivos de salud Y obviamente no puede realizar viajes largos por su edad ¿Quién entregó a Michelle Salas en el altar? Stephanie Salas fue la encargada de llevar a su hija al altar Según la revista que se encargó de la cobertura de este enlace matrimonial, de forma exclusiva Sin embargo, medios europeos afirman que Luis Miguel se sumó a este momento A pocos minutos de realizarse el acto religioso Aunque, hasta ahora no existe una imagen de ellos Lo que sí quedó grabado y se filtró en las redes sociales Fue el video de la llegada del cantante al lugar de la celebración Según varias fuentes, los invitados afirman que Luis Miguel nunca cantó en esa celebración Además no existe ninguna fotografía de él con Paloma Cuevas En redes sociales, se filtró una imagen Donde aparentemente el cantante está con su actual pareja en la boda Desde hace tiempo se había mencionado que a Alejandra Guzmán no se le extendió una invitación para la boda Principalmente debido a los desacuerdos que ha mantenido a lo largo de los años con su hermana Silvia Pasquel A través de diversas publicaciones en su cuenta de Instagram Camila Valero, la media hermana de Michelle Salas, reveló los preparativos para la boda También compartió una imagen de la cena de ensayo que tuvo lugar el viernes 13 de octubre Al parecer, la mayoría de los invitados ya se encontraban en el lugar Lo que ocasionó que se filtrara la ubicación exacta de la ceremonia La modelo optó por uno de los lugares más exclusivos y hermosos de Italia para unirse en matrimonio con su amado Danilo Díaz Inicialmente, ella había expresado su deseo de casarse en España Pero con el tiempo sus preferencias evolucionaron y se dio cuenta de que el escenario ideal era Italia Michelle Salas compartió el resultado final de su vestido Un diseño exclusivo de la marca Dolce Guevane La modelo eligió su vestido estilo princesa, ya que siempre había soñado con casarse con ese estilo También mencionó que lo más emocionante para ella sería compartir este hermoso día con sus mejores amigos y familiares Además, confesó que lo que la ponía más nerviosa era caminar hacia el altar Recuerda, que este es el Muro de la Fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión